Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender a hacer un cómic, una historieta. Lo primero que tienes que hacer es dividir tu hoja, hacerle un margen con un centímetro a cada lado de la hoja, ¿no es cierto? Y luego vamos a dividirla en cuatro partes. La primera parte es donde va a ir el título y en las otras es donde nosotros vamos a diseñar nuestras viñetas. ¿Cómo diseñamos nuestras viñetas? Con una regla y o a mano alzada, puedes hacerlo. Puedes hacerlo para acá, recto, puedes hacer varios cuadritos, eso depende de tu creatividad. Yo tengo ya aquí algunos modelos que te pueden servir. Igual en la caja de descripción te voy a dejar todos los diseños. Aquí hay uno, acá tengo otro y acá tengo otro. Hay diferentes modelos, todo depende de tu creatividad. Y como ya te digo, te voy a dejar allí en la cajita de descripción el link donde está el archivo con todos estos diseños de viñetas. Bueno, una vez que ya eliges tu diseño de viñeta y ya lo has realizado con una regla y el lápiz, vamos con el título para poder saber y escoger nuestros personajes. El tema aquí es el retorno seguro a clases. Entonces vamos a hacer el título. Recuerda que el título tiene que ser una letra un poco suelta, original, ya que en el cómic no hay un tipo de letra establecido. Tú tienes que poner el tipo de letra. Puedes crear una tipografía única que sea solamente tu estilo. Entonces vamos a poner el título, retorno seguro a clases y luego vamos a crear nuestros personajes. Esto lo hacemos a manera de un borrador y luego ya con las pinturas y un esfero o un rapidógrafo, lo que tú tengas, vamos a delinearlo y nos vamos a hacer ya bien hecho nuestro título. Muy bien, entonces el retorno seguro a clases quiere decir que nosotros vamos a utilizar unos personajes de escuela o de colegio, ¿verdad? Y allí vamos a mostrar cómo nos podemos cuidar para no contagiar. Muy bien, ya tenemos nuestro título. Ahora sí, ya les voy a mostrar cómo me quedó el mío. Ya lo pinté. Tienen que ser siempre colores llamativos. Ya creé el personaje, ya está aquí peleando con unos COVID, aquí va a mostrar a su escuela y nos va a enseñar aquí en cada cuadro cómo se cuida en el recreo, en clases y cuando ya regresa a su clase. Ahora sí, vamos a pintarlo para ver cómo nos queda nuestra historieta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.